no chicos, hoy yo me robé el vlog ya que esta señorina no quiere hacer nada eso es mentira en el video de hoy estamos en Florida, vamos a hacer un thrift shopping vamos a ir a diferentes tiendas a comprar ropa de segunda mano primero vinimos a We Goodwill Goodwill esperamos encontrar ropa bonita, vintage, tu me dijiste que aquí era un vintage vintage al principio es como que es difícil encontrar algo pero tienes que ponerte a buscar bien para encontrar y tienes que ir con una idea bueno vamos a ver que se encuentra y no pasamos del presupuesto si es primera vez que estás viendo uno de mis videos yo soy Alejandra por si no me canaleses te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún otro video y que me sigas en todas las redes sociales ahora si sin más nada que decir vamos ya he buscado bastante pero aún no encuentro nada la verdad está buscando vamos a ver si de aquí a ella encuentro algo y vinimos a un mall no sé si cuenta como thrift shop espero que sí y vinimos a unos outlets hay ropa de hacer una mano ahí ¿verdad? sí así que yo creo que cuenta como thrift shop no es mi culpa que no me haya gustado nada en el anterior no iba a gastar plata por el gusto esperemos que aquí se encuentre sé que voy a encontrar cosas y bueno creo que ella también si saben de otros trips aquí en Florida comenten abajo exacto o si saben en Panamá entonces sí ahora vamos ¿te compras esta? sí hoy Laura y yo nos vestimos casi iguales eso está fatal ¿en serio? eso está muy weird a mí me gustan los pantalones de cuadro pero no sé o sea es que es difícil combinarlos y también me gustan así pero siento que son como pijama sí son pijama son literal pijama como para bailar no eso no por favor estos no estos están fatal mira no olvídalo esto me queda con mi cuerpo entero estamos en el área de zapatos y estamos comprando o más lindos son los que vamos mirando y estamos comprando unas charletas para hacer son mis favoritas ¿qué es eso? para hacer matching también así que ahora las ven tengo una story time Laura conquistó a alguien eso no es verdad cuénteles, cuénteles ¿qué pasó? esto fue todo culpa de Alejandra ok ya va mira, esto es bien no, sí que yo estaba caminando tranquila yo no me había dado cuenta de nada y esta peladita como que un man estaba diciendo como que hey dijo yo dije hey shorty y entonces Alejandra se quedó como que ahí y yo seguí caminando y me di cuenta que Alejandra no estaba al lado mío y me volteé y me volteé y lo mandaba parado dice que te están llamando y yo dije ok y fui el man dice que no sé qué me preguntó si tenía novio me empezó a decir bailas raras al final dice que no ajá y yo dije ok fue un poco incómodo y todo fue culpa de Alejandra oigan yo pensé que se le había caído algo o que el man no estaba diciendo que oye se te cayó esto no se cae de la nada fatal el man es que soy feo oye es que ni siquiera te puedo ver what the fuck continuemos es un nuevo día hoy es que día es hoy es jueves ayer hicimos el shopping y todo el thrift entonces hoy vinimos a hacer más shopping y vinimos a otro mall este es el mismo mall es el mismo mall pero diferente es que no lo terminamos ayer el sogras es demasiado grande para hacerlo en un día y nos estaban cerrando porque era tarde entonces hoy venimos más temprano y vamos a terminarlo hoy pero vamos a comprar otras cosas o sea vamos a comprar no solamente de tiendas es que thrift sino o sea otras outlets outlets eso cuenta como thrift digamos que cuenta como thrift digamos que vamos a ver porque no es un video es más comprando ropa en outlets que en thrift stores porque ajá porque si esto es como Jamie Charlie vibes que opinas de este Jamie Charlie ajá a ver los zikis está bonito sí ay no me mostró los my outfit pit check tienes que bailar ok ahora sí ya compramos todo les vamos a hacer un try on haul de todo lo que compramos es bastante así que siéntense relajense es fruta de mi ser es modela ok primero estamos con lo que no se tiene que medir y ahora venimos con lo que hay que try on primero compramos estas pantuflas matching pantuflas las están buenísimas me encantan y costaron ¿cuánto costaron? no costaron más de 20 dólares también me compré estos lentes que me costaron como 3 dólares 3.50 y bro o sea I look like Hailey Bieber with this on I feel like I'm going to marry Justin Bieber in a few days yeah me compré dos carteras así tete pásenme la otra oye ahí está arriba me compré esto para mi tarjeta porque siempre tenía una billetera gigante esta carterita súper linda que se puede también agarrar así o te la puedes cruzar como quieras y esta que es la que ella dice que me copié en verdad sí me copié pero en verdad es buenísima es que es buenísima exacto es como una cangurera pero no se pone aquí sino que se pone así sí se puede usar en verdad de cualquier manera exacto la puedes usar también al lado todo esto en menos de 20 dólares ahora sí vamos con el model el relaje y la ropa ok todo lo que me voy a medir no va con obviamente con pantuflas ni descalza simplemente que los zapatos aquí en la casa no los usamos por la alfombra así que ahora les muestro los zapatos al final primero estos shorts que me costaron 15 dólares que en verdad están súper cómodos y a mí es demasiado difícil conseguir shorts porque me quedan ajustados en la nalga y me quedan grandes en la cintura y estos me quedan perfectos y esta blusa que me costó como 5 dólares súper bonita ya lo usé pero igual se las voy a mover next tenemos este suéter bien Jamie Charlie por la mariposa como un suéter top que con unos jeans high-waisted o con el short que tengo puesto puede quedar bien pretty es cortita y me costó 5 dólares estos jeans que son high-waisted y me costaron como 10 dólares me encantan no son como skinny y pegados porque casi todos mis jeans que tenía eran skinny los voy a vender creo así que si los quieren me pueden chatear a Instagram tenemos este pantalón que me encantó que costó menos de 15 dólares son como de cuero fake pero no sé me encantan son como bastante anchos últimamente no me gustan las cosas pegadas abajo no sé de verdad no me gustan el color así como chocolate beige me gusta mucho es como trendy pero yo no soy trendy yo soy yo así que realmente me gustan compré bastantes eh sweatpants bastantes pants yo le digo pants pero Laura le dice sweatpants compré este que es como tie-dye todo esto menos de 10 dólares puro sweatpants es como tie-dye a mí no me gusta mucho el tie-dye pero así cuando es color así como beige o azul es bonito me compré estos que es mitad blanco mitad negro ideal para un video musical si me quieren contactar estos Calvin Klein esto costaba como más de 50 dólares o inclusive te costó 20 y me costó 20 dólares ajá ahí está estos que son como pants pero son shorts son como de hombre y son como de hombre pero son súper cómodos yo tengo unos en negros y siempre los uso este es un abrigo que dice Daydreamer lo compré porque primero el color está súper lindo es como un beige chocolate súper clarito dice Daydreamer y los que me conocen saben que yo soy una persona muy soñada entonces pues sí me describen entonces cuando yo vaya por la calle todo el mundo oh my god she's a Daydreamer no creo que digan eso y I'm like yeah I'm a Daydreamer do you know who I am y ellos van a decir no bitch but I love you esta camisa es como de snake la compré larga no la quería top porque siento que puedo meterla como dentro del pantalón y se ve mejor en Forever 21 tenían unas igualitas pero que eran top y costaban mucho más de lo que me costó esta así que I'm very happy with this y tenemos estos otros jeans que también son como el mismo estilo que los otros high rise high waisted les acabo de decir que no me gusta el tie dye pero es que realmente cuando es así más o menos de estos colores que no son como prendidos me gusta bastante large para que me quedara bastante grande este top les juro que este top me salió como en 3 dólares que se puede amarrar aquí más corto más largo y también este top que también es como medio tie dye pero no tanto no sé cómo describir este estilo ¿cómo lo describes? eso es un tie dye sí sí un tie dye no tan tie dye ahora vamos con la ropa deportiva para ponernos ricos ricas me compré estos leggings de yoga me salieron súper baratos y son demasiado cómodos o sea de verdad y el color es como un vino son demasiado lindos y estos biker shorts que me encantan los biker shorts el mejor invento para hacer ejercicio literal porque si no quieres usar shorts si no quieres usar leggings biker shorts por último tenemos los zapatos que son las hermosas y amadas Doug Martins son demasiado lindas al principio son un poco incómodas pero ya me acostumbré y sirven para todo literalmente no sé cómo las voy a usar en Panamá porque se me va a sopear el pie y aparte tengo mis chacletas de Jesús como la es a Laura son como las Birkenstock Birkenstock pero costaron mucho menos mucho menos que las Birkenstock entonces $15 costaron $15 y aparte también me compré un vestido de baño que lo están lavando así que si quieren ir a verlo vayan a mi Instagram y me siguen por ahí y bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado que les haya encantado comenten cuál fue su outfit favorito si quieren más videos así de try and haul y no olviden suscribirse seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video chao Chau 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 Gracias por ver el video.